¿Qué cosas tiene la vida? Dime tú que no Los secretos que esconden, tú y tú confortes Si entramos en calor, tan siquiera trata de amor Ya no, no lo hay, no Siempre cuando sé y donde mis labios rocen En un lugar perfecto, la cama se prendió en fuego Envueltos los dos, revolcándonos Comernos en un cuerpo a cuerpo, sin dramas y sin comer cuentos El pasado nos dio un nuevo encuentro, traspasamos límites del tiempo Nos burlamos de los juramentos, sin dramas y sin comer cuentos No sirvió de nada estar fingiendo, ya ni yo me acuerdo de lo nuestro Ya no hay razón para seguir así, si solo estoy aquí Dime cómo vivir, tú sabes bien lo que siento por ti El corazón no me cabe en el pecho, se apoderó de mí aquel recuerdo Quisiera repetir aquel encuentro, devorándote Comernos en un cuerpo a cuerpo, sin dramas y sin comer cuentos El pasado nos dio un nuevo encuentro, traspasamos límites del tiempo Nos burlamos de los juramentos, sin dramas y sin comer cuentos No sirvió de nada estar fingiendo, ya ni yo me acuerdo de lo nuestro Ya no queda nada ni por qué mentirnos, solamente ven y nos al desvestirnos De matar las ganas cogimos un vicio, mis deseos por ti siguen siendo los mismos Yo me la pasaría apretándote, imagino tu cuerpo yo besándote Rozándome, sintiéndome, devorándote Qué cosas tiene la vida, dime tú que no Los secretos que esconden, tú y tú confortes Si entramos en calor, tan siquiera trata de amor Ya no, no lo hay, no Siempre cuando soy donde, mis labios rocen, un lugar perfecto La cama se prendió en fuego, envueltos los dos Revolcándonos Comernos en un cuerpo a cuerpo, sin dramas y sin comer cuentos El pasado nos dio un nuevo encuentro, traspasamos límites del tiempo Nos burlamos de los juramentos, sin dramas y sin comer cuentos No sirvió de nada estar fingiendo, ya ni yo me acuerdo de lo nuestro Oh, 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 oh Oh, man Yeah Wilfried Music La fábrica Old Rome Records Yeah In the world Ha, ha, ha